En el fútbol colombiano, los parentescos al parecer se están poniendo de muda en los cuerpos técnicos. Los hermanos Bolillo y Barrabas Gómez estarán al frente de Santa Fe y el Pereira tendrá sentados a los concuñados Pedro Sarmiento y Hernándario Herrera. Mauricio. Germán, siempre trabajaron separados como técnicos. Sarmiento fue campeón con el Cali y Herrera fue campeón con el Real Cartagena, pero del torneo de ascenso. Y además enfrentó a Sarmiento en la final de 2005. Pedro Sarmiento y Hernándario Herrera jugaron en Atlético Nacional primero y luego en el América de Cali en los años 70 y 80 donde fueron campeones. Estuvimos en el Cosmos, estuvimos en Selección Antioquia, estuvimos en Selección Colombia, estuvimos en América Nacional. Nosotros hicimos mucho tiempo la carrera de jugadores juntos y después la parte técnica. Se hicieron tan amigos que se casaron con dos hermanas, Gloria y Maribel López, y desde ahí comparten sus vidas familiares y futbolísticas. Pedro, Pedro fue el que me metió en ese problema. Él se quedó allá por antojado, por culpa de él, es que no me eche la culpa, hasta que lo casaron. Como son con cuñados, viven muy de cerca al medio futbolístico, al punto que hoy se encuentra como director técnico y asistente del Deportivo Pereira. ¿Esta experiencia con el Pereira cómo va? Muy regularcito, no me tiras bien. Además discutiendo mucho para qué es lo que vamos a hacer. La carrera de entrenador lo llevó a enfrentarse en el 2005. El título lo ganó el Cali con Sarmiento al Real Cartagena de Herrera. Su trabajo ya comenzó con el fin de darle por primera vez al Deportivo Pereira una estrella. La gente está pidiendo título, hay que ir despacio.